Copenhague con cierto pesimismo por lo que venía aconteciendo ya en la reunión previa de Barcelona. Llegamos a Copenhague y durante las dos semanas de negociación se dieron algunos procesos que nos llamaron la atención bastante, dilación. No había cuándo se llamaran o se convocaran a los espacios importantes de las reuniones. Los delegados, que casi superaban los 10.000 delegados o un poco más en las negociaciones, deambulaban parte de los días por todo lo que era el hermoso complejo de Copenhague para las discusiones de cambio climático. De rato en rato convocaban sorpresivamente a uno de los grupos de trabajo o a otro de los grupos de trabajo. Le tocó vivirlo y por eso se los publicó así. Era una suerte de expectativa frustrante bastante complicada. Pero todo llegó ya a su momento cúspide en el último día, en la madrugada del último día. Concluía Copenhague y no había tenido un acuerdo, no se habían desconchetado los documentos, los grupos de trabajo. Casi no habían avanzado ese gran esfuerzo de los delegados. Y llegó el último día, en la noche, y se los comento esto para que ustedes tengan una referencia real de lo que se salió. Estábamos reunidos en una sala, tal vez un poco mayor que esta, los delegados del G77, que son los grupos de los países más chinos, de los grupos de países en vías de desarrollo fundamentalmente, y algunos países energéticos. Definiendo, discutiendo qué podía suceder en las próximas horas, ya que no había posibilidades ya en mi tiempo de lograr un acuerdo importante. La discusión iba pasando cuando de repente en los paisillos se oye un murmullo bastante fuerte y salimos lógicamente a ver qué sucedía. Y la sorpresa fue tremenda cuando vemos en las pantallas, que había muchas pantallas en todo el escenario de Copenhague, vemos que Barack Obama, por ser en ese momento, anunciaba al mundo un acuerdo en Copenhague. Anunciaba al mundo de que en ese momento se había culminado con un acuerdo en Copenhague, esparanzador para el planeta, que era un resultado del gran esfuerzo, pero que había un acuerdo en Copenhague. Imagínense la sorpresa nuestra de los delegados que estábamos permaneciendo dos semanas en ese lugar y sabiendo que no se había reunido ni siquiera la plenaria final, por lo que no podía haber acuerdo de que se anunciara un acuerdo. Paralelamente surgieron varios líderes europeos anunciar lo mismo en otros canales y con los propios CNN y en las conferencias de prensa que se daban en el propio hemiciclo de que había un acuerdo de Copenhague. La sorpresa inmediatamente llevó a la indignación. No había acuerdo de Copenhague. No podía haberlo si no habíamos unido la plenaria. No podía existir acuerdo si no habíamos descorchetado los principales documentos y los puntos centrales de debate y discusión. A eso de las dos de la madrugada aproximadamente ya en el último día convocan, después de esta sorpresa, nos convocan a una reunión ya de plenaria.